Bayron Castillo celebra fallo de FIFA a favor de Ecuador y saca cachita a Chile con provocadores mensajes. FIFA dio a conocer su posición frente a la denuncia que hizo Chile por el caso de Bayron Castillo, a quien acusaron de ser colombiano. No obstante, el ente internacional desestimó acusaciones de La Roja y el hecho generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. La comisión disciplinaria ha tomado una decisión sobre el posible incumplimiento de Bayron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en ocho partidos de clasificación correspondientes a la fase preliminar de la Copa Mundial, señaló la FIFA. No obstante, la respuesta del futbolista fue una de las más esperadas por ser protagonista de la polémica. Es por ello que varios usuarios estuvieron pendientes de sus redes sociales y él no fue ajeno a la noticia. El lateral difundió diversas historias en Instagram a manera de festejo por un triunfo que ratifica a la trí en el Mundial Qatar 2022 tras la denuncia fallida de Chile con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional. de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, 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 no nos pierdas.